aclarar que el corte en el video al que aludía Alfredo, un corte solicitado por el propio lo cual habla en favor del compañero pero habla de la dinámica de esta asamblea y habla de la integridad intelectual del compañero que registra permanentemente los videos en carta abierta que es el Rafa Cali. Dicho esto, tiene la palabra Alejandro Rojo. Gracias, buen día a todas y a todos. Yo quería referirme a un tema que me parece que es candente, es cómo puede colaborar activamente, frontalmente, carta abierta con la campaña electoral. Se acá hay un candidato, hay un proyecto, hay una agrupación política a la que todos pertenecemos y hay que ganar el 25 de octubre. Lo demás sobra. Entonces, en función de eso, se me ocurre que tendríamos que buscar, así como se trabajó en la campaña anterior, no todo lo que yo hubiera deseado, por supuesto, pero siempre hay espacios para ganar en la colaboración como fiscales. Creo que ahora la colaboración que podríamos hacer es armar equipos que tengan la capacidad de explicar en locales de la ciudad de Buenos Aires que no sean en este edificio, que no estén ubicados en la recolecta, que estén ubicados en los barrios populares. Hay muchos clubes y asociaciones vecinales y bibliotecas que participan de nuestro proyecto y que serían muy buenos espacios para convocar al vecindario a discutir los dos modelos político-económicos en pugna y las consecuencias que supondría la consagración de uno u otro el 25 de octubre. Hay que ser claro y explícito y lo podemos hacer. Tenemos argumentos a mano para cualquiera de nosotros para encabezar este esfuerzo de esclarecimiento colectivo, porque hay mucha gente que todavía, lamentablemente, no sabe el impacto que produce el modelo en España, y podrías contar anécdotas terribles al respecto, y que está claramente anidado en el espacio de la oposición política actual. Entonces, yo sugiero, propongo, pretendo que organicemos una iniciativa en donde tratemos de lograr hablar varios de nosotros, todos los que querramos, todos estamos en condiciones de explicar en palabras muy sencillas ¿Qué quiere decir una devaluación? ¿Qué quiere decir abrir el mercado al comercio internacional? ¿Qué quiere decir endeudarse a tasas astronómicas? ¿Qué quiere decir no tener más paritarias? Todos lo podemos explicar. Y todos tenemos que hacerlo con términos claros y sencillos para llegar al grueso de la población. Yo voy a proponer esto, voy a mandar una nota a la coordinación con algunas ideas al respecto. Ustedes saben, yo vivo en Villacrespo, mi segundo hogar es el primero Rosario, el segundo Villacrespo. En Villacrespo yo conozco, todos conocemos, por lo menos dos o tres clubes del barrio que están perfectamente identificados con el proyecto político kirchnerista y que ya han cedido su espacio físico a reuniones de este tipo. Participé en una de ellas hace unos seis meses. Y que busquemos entre todos puntos barriales estratégicos para incitar, convidar, invitar a las autoridades de esas instituciones sociales o deportivas o políticas. En el caso nuestro está la Asamblea de Pueblo Justo y Corrientes que tiene gran prestigio y que cuando convoca, convoca a mucha gente para desarrollar este tipo de actividad. Dicho sea de paso, la Asamblea sacó por resolución oficial, por primera vez en todos estos 12 años, una resolución adoptada por el plenario de apoyo al Frente para la Directoria para el 25 de octubre. De modo grande, esto implica una identificación que nos permite organizar lo que estoy proponiendo. Gracias.